MUNIACTIVA, información de primera fuente, una presentación de la Municipalidad de San Fernando. El alcalde Luis Antonio Berbart dio inicio al año escolar en la comuna de San Fernando, visitando la Escuela Básica San Hernán, oportunidad en la que compartió con alumnos, docentes, padres y apoderados. En la ocasión, el jefe comunal realizó un llamado a confiar en la educación pública, lo que a su juicio se ha plasmado en el importante incremento que se ha experimentado en la ciudad, donde la matrícula en los liceos y escuelas urbanas y rurales pasó de 6.600 alumnos el 2013 a unos 7.200 en el presente año. Luis Berbart destacó además los enormes esfuerzos que ha hecho el municipio por normalizar la situación de la Corporación Municipal, manteniendo a los docentes y asistentes con sus sueldos al día, posibilitando de esta forma que nuestras niñas y niños puedan estudiar en tranquilidad.